¡Suscríbete al canal! Espero que lleguéis antes que el fantasma, ¿vale? Pero bueno Vale, para entrar en este nivel Tenéis que Hacer la silla del fantasma este Así Sacáis esto de él Y os metéis Y a por las treas Vale, pues No me acuerdo muy bien en este nivel Porque ponía Cazar al A gran bug, ¿no? O sea No sé si tenía que matar A unos cuantos Pequeños Y luego me salía grande En el caso es que lo vamos a hacer así Fantasmas, no veréis ¿Podré salir de ahí con vida? Pues claro que sí, chaval ¿Qué te crees? Vale, pues sí Creo que era eso, ¿vale? Hay que ir habitación por habitación Y matar a los pequeñitos Y eso hará salir al rey Frase mítica de una película A ver si sabéis cuál es Lo de eso hará salir al rey Si no sabéis cuál es No tenéis infancia, chicos Venga, a ver si me la decís Espero que sepáis cuál es No es un peliculón, ¿eh? O sea Increíble Es de anime, ¿vale? Bueno, de anime Que sí es anime, coño Porque es anime Claro que sí es anime Un anime muy popular Con videojuegos Incluso Bueno, muchos animes Tienen videojuegos Lo que pasa es que La mitad de ellos No salen de Japón Vale, pero bueno Vale, matalos ya ¿Aquí había otra puerta? Sí Así que ya sabéis A ver si sabéis cuál es A que lo sepa Un abrazo Vale, tiene que haber Otro más Y está fuera de la mansión Creo ¿A dónde está la puerta? Aquí Vale Tenemos que ir por la casa Esta de aquí Y bueno Antes de ir por ahí Vamos a ir por La puerta esta que hay Aquí atrás Que creo que había otro Lo que pasa es que Creo que ya les he matado Que son estos dos Que me han salido aquí Ah, vale Está aquí, está aquí Vale, creo que ya ha salido Sí, ya ha salido Aquí hay un cuadro Que es donde salimos Donde estaba el cuadro Es azul Que me han salido Dos fantasmas Pues es la habitación De atrás Vale, creo que ya ha salido Grande Así que vamos a por él Está aquí a la entrada Creo Aquí lo tenemos A ver, hijo Ahí, coño Anda, ahí, anda Ahí está Pues ya está Aquí tenemos la primera estrella Y diréis ¿Cómo la coges? Mirad Ya está Perfecto Pues a la estrella Número 30 Super Mario 64 Si te ha gustado el vídeo Like favoritos Comentar Pasar el canal A vuestros amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau